Pero recuerda que bueno, también tenemos una información curiosa respecto a la sexualidad cada semana. Y en esta ocasión queremos platicarte acerca de una chica de 29 años que vive en Nueva York. Su nombre es Jacqueline Samuel. Ella abrió un negocio, pero fíjate que es un negocio diferente al común de los negocios. Ella lo que se dedica es a mimar y abrazar a sus clientes por 60 dólares la hora. Fíjate, 60 dólares la hora. Nosotros que les damos terapia y hablamos con ellos para que se sientan bien y ella los abraza, ¿no? No, Roberta, hay que unirnos para poner este negocio aquí en Tijuana. ¿Estás de acuerdo? Y aparte que nos encanta, ¿no? Así como abrazar y apapachar. Porque fíjate, en el negocio no hay relaciones sexuales. No hay desnudez. De hecho, lo hacen con algunas pijamas o algo así, ¿no? O sea, sí hay reglas. Antes debe de haber una comunicación, conocerse como para que más o menos haya como ya se haya roto el hielo. Y aunque ellos están solos en un cuarto, a través de una ventana hay alguien más que de alguna manera está revisando que él o ella no se vaya a sobrepasar con esta chica. No debe, la desnudez no está permitida ni tampoco es una cuestión de encuentro sexual. Solamente es de apapachar, de encariñar, de abrazar a la otra persona. 60 dólares la hora y bueno, si tú estás carente de este afecto, pues es, puedes ir a solicitar estos servicios. Roberta, desgraciadamente a veces se ve en la consulta la necesidad interna de nada más sentirme apapachada, abrazada o sentir que alguien está conmigo y me está acompañando. Entonces, Roberta, nos estamos tardando. Hay que poner nuestro propio negocio. Fíjate que esta parte me parece muy importante recalcar algo que la verdad no estoy segura del dato, pero bueno, yo se los comento, les invito a que lo investiguen de una forma con certeza, ¿no? Hay investigaciones que hablan acerca de que un cuerpo con seis meses de no haber sido abrazado va a enfermar y que podríamos llegar a alguna manera a deteriorarnos. Hay estudios que se hicieron hace mucho tiempo respecto a unos bebés que renacieron, recién nacidos, nunca los tocaron, nunca les dieron afecto, pero les dieron comida y tuvieron todo y tarde que temprano empezaron a morir porque nuestro cuerpo necesita de otros cuerpos, necesita de este contacto, necesita de esta calidez, necesita de saber que para la otra persona somos importantes. Y entonces, aunque pudiera no ser tan efectivo con un extraño, realmente siempre que tengas la oportunidad de dar y de recibir un abrazo, tómalo, porque es también una expresión de amor y de afecto y de compañía y a lo mejor de solidaridad y que no tiene que necesariamente ver con algo erótico. Y cuando me refiero a tómalo es tómalo de verdad, porque luego hay a veces esa gente que se abraza así como de lejecitos. Y entonces, es esta oportunidad de establecer, de recibir la energía de otros y de darla también. Darnos el permiso de tener el contacto. Obviamente, en nuestra sociedad y en nuestra cultura no estamos acostumbrados a tener el contacto con la otra persona. O sea, nos hace ridículo o falso o no lo permitimos simplemente por nuestra historia de vida, por los introyectos y todo lo que traemos atrás en la mochila sentimental, ¿no? Guardado. Entonces, no nos permitimos. Y lo que hacemos es el abrazo así como que sí te toco, pero ya suéltame, ¿no? Entonces, inclusive hay personas que ni siquiera permiten el roce con la otra persona. Y entonces, si esto lo llevas a tu encuentro erótico, donde finalmente lo que buscas es solamente penetrar, venirte o que te penetren y ya terminen, de alguna manera estás dejando de experimentar. Recuerda, somos piel, tú ves piel, tú ves materia, pero detrás de todo esto somos energía. Y esa energía se comparte. Y el hecho de que la otra persona te pueda tocar te está compartiendo energía. De hecho, dato curioso, las cosquillas es una descarga eléctrica, pero es que tú no te puedes propiciar cosquillas a ti mismo o a ti misma, sino que alguien te lo tiene que dar. Y así como te da y te regala la oportunidad de reírte, te puede regalar la oportunidad de tener placer, de sentirte amada de mil cosas. Y tú también a la vez puedes hacerlo tan solo tocando, acariciando a otra persona. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.